Televisa presenta Tú eras mi pareja ideal Y en contra de lo que el mundo entero pueda pensar Hoy tú y yo somos uno Y así vamos a estar Porque cuando se llama de verdad Lo que digan los vivas no importa nada Recuerda que en el corazón Como en nuestra habitación Solamente el amor manda Secretario Yoja Paz Cuando se llama de verdad Lo que digan los vivas no importa nada Recuerda que en el corazón Como en nuestra habitación Solamente el amor Marenda Marenda Jesús ¿Qué pasa? Conseguimos la certificación Gracias a usted Abón ganó la certificación Si lo tuviera enfrente Lo agarraría a besos se lo juro ¿A quién agarrarías a besos hija? Hola Marta ¿Cómo está? Te espero mañana en mi consultorio Gracias ¿Qué estás haciendo Marta? A ver es que no entiendo ¿Dónde vas a dormir? ¿Estás en la calle como indigente? Preferiría eso a regresar a ese infierno Infierno Perfecto Quédate en la calle pidiendo limosna Y no regreses nunca Sin embargo la amas ¿Y esta caja? Es que ya no tengo trabajo Renuncié a Orión La licenciada Alma y tú Se llevan de maravilla ¿no? ¿Jesús? Así que este es el famoso Jesús Simplemente me di cuenta Que aunque Jesús no es de nuestro nivel Puede ser un fuerte rival ¿eh? Pero si Jesús tenía mi puesto Entonces ¿qué va a pasar? Ay ¿a poco me van a correr? Si Discoa se queda sin trabajo Yo me voy con ella Usted va a ser mi asistente Él no tenía ninguna obligación Y salvó a la empresa Por eso lo recontraté No es por otra cosa Si sabes que Jesús tiene novia ¿verdad? De hecho de casualidad me enteré que Hoy va a ser su primera noche de amor ¿Quién? Pánfilo ¿Pánfilo? Ay Pánfilo Pásele Gracias ¿Cómo está chatita? Bien Nada más que hay pájaros en el alambre ¿Quién es? Un amigo de mi vecino Jesús Espérenme tantito Déjeme ver qué hago Chatito Necesito que me hagas un favor Sí claro chatita Lo que usted diga Que aguaques tantito el ala Porque tengo una movidica ¿Qué? Que tengo una movidilla No, no chatita En serio ¿Usted es su novio? ¿Quién? No No Mira Tengo las llaves del depa de Jesús Están hasta calientitas Uy Está quemando chatita ¿Te puedes ir un ratito para allá? Sí, sí Claro, claro chatita Pásele Pánfilo Pásele Venga ¿Qué tal Pánfilo? Soy Elías Franco Mucho gusto Pánfilo Pérez para servirle Qué bien Bueno, yo me voy Los dejo solos Pásenla bien Diviértanse Suerte, picarón No tarde en llegar su hija Siéntese Estuvo bien el camino, ¿no Mariselita? Ah, ya O sea, con 20 amenazas de explosión de tu carcacha ¿Te acompaño? No, no, no No hace falta Marisela No te vayas ¿Por? Tú sabes por qué Dime algo ¿Qué hay entre el señor de publicidad y tú? Se llama Elías Eli Y no hay nada así Todavía Chaita Ay, perdón Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, chatita tremendona Hola, Eli Hola, Marisela ¿Qué haces por estos rumbos? ¿Te vas a quedar con Jesús otra vez? Sí, sí Bueno, pero es una larga historia Ah Oye, ¿sabes si está chatita? Sí, sí Pero me dijo que tenía una movida con un señor ¿ Chatita? Sí Sí Oso mele El canal se llama Sí ¿Cómo es que se llama? Ah, Pánfilo Pérez Pues qué bueno Ojalá y se diviertan mucho Pero eso a nosotros ¿En qué nos afecta? No, no, en nada Yo solamente te estoy haciendo conversación Por si no sabías que Jesús Anda muy en serio con esa muchacha Me extraña mucho que estés tan al tanto de Radiopasillo Desde cuándo eres aficionado a los chismes de la oficina, ¿eh? No, no, no Simplemente pues es un secreto a voces, Alma No, no es que yo haya buscado enterarme del chisme, ¿no? Para lo que me importan esos dos Pero por lo que veo, este tema te molesta Mira, Rogelio, vamos a aclarar esto, ¿sí? No me molesta para nada Si Jesús y su novia son felices, adelante, me alegro por ellos Y te repito, me extraña tu comentario Sobre todo en el contexto de una conversación que tuve hace rato con mi papá ¿Qué te dijo? Luego hablamos de eso Bueno, whatever Mientras vamos un rato a mi casa, ¿no? Igual y esta noche sí tengo suerte, ¿no? Como... como Jesús Está bien Pero nos vamos en dos coches Uy, o sea Nunca pensé que Jesús viviera en un lugar tan paupérrimo Y para colmo, a punto de ser embargado No ¿Me lo jurás? Sí Bueno, no todos tienen el privilegio de vivir tan bien como tú Sorry por mi comentario, Eli Pero creo que mi closet es más grande que todo este departamento Sí, me imagino Oye, Marisela Hace rato que te mencioné al galán que está con chatita Pánfilo Vi que tu cara se transformó ¿Tú lo conoces? Que no Para nada Cero O sea ¿Segura? Súper, hiper, mega segura ¿De dónde voy a conocer a una persona como esa? Nada más Me friqué un poquito, ¿sabes? Porque ¿Cómo es posible que chatita pueda tener una movida? Eso es todo Mami Te he llegado a mi papá Elías Y es de noche Elías no va a venir, mi amor ¿Por qué? Porque, mira Cuando hablé al hotel Y me dijeron que ya había salido Pensé que venía para acá Pero lo siento mucho, mi amor Ey Después hablé con él ¿Y qué te dijo? Discutimos Por eso no va a venir Además está pasando por momentos muy complicados, mi amor ¿Qué le pasó? Tu papá Elías tiene problemas en el trabajo Ey, mi amor Mi amor, yo sé que esto es muy difícil para ti Es muy difícil para las dos Pero lo único que podemos hacer es seguir adelante, mi amor Juntas Porque, mira Gracias a Dios tú me tienes a mí Y yo te tengo a ti ¿Eh? Sí, mami Ay, no Ven para acá, mi amor Ya Tranquila Un galán Eso fue lo que me dijo Chotita Y prácticamente me corrió Oye, espero que no te moleste que me haya dado las llaves de tu casa, ¿no? Tú eres mi hermano Por favor Ay, amigo Tengo tantas cosas que contarte Uy, y yo Ya nos enteramos que renunciaste Sí, pero ya lo volvieron a contratar en Abón No, 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 no ¿En serio? No me digas, Jesús ¡Qué bueno, qué bueno! ¿En serio? ¿Qué tal? ¿Qué bien? No, Páquilo Ya no hay nadie en la oficina Ya se tardó mucho mi hija, ¿no? Sí ¿Y dónde andará esa chamaca? Espero que no le haya pasado nada No, ni lo mal de Dios Ni lo mal de Dios Ni lo mal de Dios Ya sé quién puede saber qué onda ¿Quién, chatita? Jesús, mi vecino Decís que novio de una... De... De... De una amiga de su hija Le voy a marcar a celular Y aunque no lo crean, me lo sé de memoria, ¿eh? Ay, está apagado ¿Y ahora? Déjeme ver si ya llegó Aunque se me hace raro Que no haya venido a saludarme Toma, mi amor Gracias Hay que brindar ¿Y por qué vamos a brindar? Pues, por nuestro amor y por nuestra felicidad Por nuestro amor y nuestra felicidad Salud Salud ¿Qué? ¿Estás muy cansada, mi amor? Perdón Y estoy muy preocupada por mi papá que está sola Ay, mi suegro ya puede cuidarse solo, ¿no crees? Sí, pero... Ay, además fue hoy un día de locos Ay, todos los días son días de locos para la subdirectora regional Pero tienes que relajarte, mi amor Tienes que pasarla bien Al lado del hombre que te ama Con el que vas a formar una familia Bueno, además mañana tengo una junta a las ocho Ah, lo que sea que tengas que hacer mañana Yo hablo y locos pongo, así Bueno, si el director lo dice Ay, para ese estrés que tienes También tengo una solución ¿Qué te parece, mi amor? Ellos van, muy de serio, ¿eh? De hecho, de casualidad, me enteré que Hoy va a ser su primera noche de amor ¿Te gusta la idea? ¿Asistente personal de la licenciada? Oh, Jesús, al menos una buena noticia ¿Azúcar? Así nada más ¿Quién es? La vieja Inés Ay, chatita Ya chuté, ¿verdad? ¿Cómo no? Y, y, dígame ¿Cómo se está yendo con su galán? La verdad es que no es mi galán ¿Y entonces? Es el papá de Marisela Sí, creo que ya la regué, ¿verdad? ¿Por qué, chatita? ¿No se me está confundiendo? Claro que no Vente, mejor vamos afuera porque esta nos puede oír Vente Sí, vamos Eh, ahí vengo, ¿eh? Sí, claro Yo no sabía La chatita ya no le dé más vueltas Ahora sí ya me tiene bien confundido Está bien Está bien Te voy a decir la verdad Pero, por favor, no se lo vayas a decir a nadie, hijito No, no, no Bueno, por lo menos mientras se arreglan las cosas Si es que se arreglan A ver, chatita ¿Qué es lo que no le debo de decir a nadie? Es un secreto Sí, supongo Pero, ¿cuál es el secreto? ¿Es tan secreto? Que ya se me olvidó Yo, chatita, no lo puedo creer A ver, me dijo que era algo del papá de Marisela Que yo sé que ese señor es un empresario rico, millonario No, hijo Se llama Panfiló Pero esta huerca inventó que es millonario No, 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 no ¿Cómo que inventó? Sí, hijo El papá de Marisela Trabaja recogiendo basura Ay, me muero de curiosidad por saber qué es lo que me vas a enseñar Mira ¿Qué disfraz quieres usar con Jesús? ¿El de pavo real? ¿El de romera? ¡Azoka! ¿El de vaquerita? Ya sé El de mujer fatal Recogiendo basura Sí Don Panfiló Tiene un camión recolector de basura Es muy humilde Pero No, 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 no Porque Marisela afirma que su papá es un magnate A ver, chatita, piense bien ¿No se me está confundiendo? Por supuesto que no, hijito Panfiló es mi amigo Esos son inventos de esta huerca chiflada Ay, chatita, chatita, qué historia ¿Cuál historia, amigo? No, la de Marisela y su papá Lo que no me puedo explicar es cómo dice eso Porque es una malagradecida Y sea pena de su origen Caramba Es que qué coraje me da ¿Cómo se atreve a negar a su propio padre? Ya ves cómo es de superficial esa muchacha Y por designios de Dios Vino a parar a mi casa Ay, chatita Es que no sé qué decir Porque es muy injusto, ¿eh? Sí, pero Pero mientras Guárdame el secreto, por favor Sí, tu hijito Oye, cuéntame ¿Qué pasó con tu trabajo picudo? Noticias, noticias ¿Qué? Ya renuncié Claro Pero además Ya estoy de regreso, Navón Ay, bendito sea Dios Con tu novia alma, ¿verdad, hijo? No, chatita No es mi novia Acuérdese Ay, ya Se me olvidaba que andas con la tal Xochical Con la tecolota esa Xochit, Xochit Y ni me diga que ahí estoy metido en una bronca Que pa' qué le cuento ¿Otra, hijo? Ay Bueno, luego vemos lo de tu nueva bronca, ¿eh? Porque ahora ¿Qué iba a ser, hijo? Seguramente algo sobre el papá de Marisela Claro Necesito que él hable con ella ¿Qué harías sin ti, mi hijito? Eres mi memoria, vida mía Pues pa' qué me tiene Oh, mi hijito Ay ¿Qué pasa, mi niño hermoso, eh? ¿Qué pasa? ¿Estás celoso? ¿Eh? Sí, sí, te quiero Claro que te quiero Ay, mi niño Pero ahora papi está ocupado Si quieres Al nato te subes a la cama con nosotros, ¿eh? A darle besitos a la alma también Sí ¿Aquí estábamos? ¿Qué? Perdón ¿Qué pasa? Nada Te conté que Patricia y yo fuimos a la agencia de bodas Y tenemos que escoger los colores, ¿eh? Ah Ah, mi celular Mi papá Muy oportuno Hola, papá Hija, hablé a tu oficina y nadie me contestó ¿Ya vienes? Sí, papá, no tardo ¿Quieres que pase por algo de cenar? Si no le contesta ahorita, va a fregar toda la noche ¿Qué es el que antoja? Mi amor, tengo que tomar esta llamada Lo que quieras Chino, italiano, japonés Hija ¿No te hablé en un mal momento? No, 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 papá Todo bien Y perdón, seguro mueres de hambre ¿Ahora qué quieres? ¿Cuándo me vas a contestar como la gente, pichión? Estoy ocupado ¿Ah, sí? ¿Estás ocupado? ¿Estás con alma? ¿La tienes ahí al lado? No, no, precisamente al lado, ¿eh? Qué persona tan cínica eres tú ¿Y me lo dices así? ¿Casual? ¿Como si nada? Sí, sí, sí ¿Qué están haciendo, eh? Nada, nada Por tu culpa que te la pases hablándome para fastidiarme la vida Ah, no, bueno Ahora resulta que yo te fastidio la vida Ahora soy un estorbo ¿Y entonces qué? Cuando íbamos a Acapulco en el ya tú sabes ahí Que te fastidiaba mucho Y las veces que utilizaste y abusaste de este cuerpecito ¿Qué? ¿Te fastidiaba mucho también? Cálmate ya, cálmate Ok Está bien, me voy a calmar Uy, así calmadita como estoy Te voy a decir algo ¿Qué parte de que estoy ocupado no has entendido? ¿Tú qué parte de te amo no has entendido patán de quinta? ¿Me amas? Y te odio, y te odio también Me quedó muy claro Es más, ni siquiera sé que es lo más importante No sé que me pesa más Si me odio o mi amor por ti Yo creo que Yo creo que el odio, eh Ay, cómo lo siento, eh Pues lo vas a sentir más cuando le diga a Alma la verdad Amor, ¿todo bien? Sí, 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 todo bien Eran unos clientes que... Olvídalo Mejor ven, vamos a sentarnos No, no, no Mi papá no ha cenado nada y tiene hambre Quiero pasar a comprarle algo ¿Me perdones? Pues no me queda de otro, ¿no? Lo posponemos para otro momento, si quieres Sí, sí, lo mismo me dijiste ayer y antier ¿Hasta cuándo lo vamos a posponer, mi amor? ¿Hasta la noche de bodas? Si mi papá no estuviera del penthouse Pues tú sabes